Desde la Gobernación resta en importancia a la competencia de la Asamblea Plurinacional con respecto al recurso presentado, recordemos, con competencias a las elecciones desarrolladas o que se van a desarrollar en todo caso en nuestra región. Escuchemos al Secretario de la Gobernación. Procedimiento administrativo, un procedimiento previo a ingresar al Tribunal Constitucional se envió a la carta exigiendo a la Asamblea Legislativa Plurinacional decline la competencia, no legisle en una cuestión autonómica, no hicieron caso a ello y ahora se activa el conflicto de competencia que tiene que resolver el Tribunal Constitucional. Si no se ha presentado esto, en los próximos días se va a presentar, hay que esperar un plazo de 15 días desde que se requirió y vencido ese plazo se presentará el conflicto de competencia al Tribunal Constitucional con todos los requisitos que se exigen para que este conflicto pueda ser dirimido de una vez por todas por el Tribunal Constitucional y dar certidumbre para las elecciones que ya están convocadas para el 29 de marzo. El procedimiento establece que una autoridad, cuando es un conflicto de competencias positivo que se llama, la autoridad que se cree competente, en este sentido, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, tiene que requerir que la otra autoridad se declare incompetente. situación que hizo hace dos semanas atrás la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, pidiéndole a la Asamblea Legislativa Plurinacional que decline su competencia y no legisle sobre esta cuestión autonómica. Se ha recibido el día jueves o viernes la respuesta de la Asamblea Legislativa Plurinacional negativa y en este sentido ahora lo que corresponde es que con esa respuesta y vencido el plazo de los 15 días, se instale o se presente ante el Tribunal Constitucional el conflicto de competencias formales.